Buenos días, buenos días. Nos encontramos aquí en la fábrica, en Comtex, aquí en Guasave. Pues aquí estamos. Nos agarró el agua aquí. Y ya no está tan fuerte. No está tan fuerte. Miren, René, se dio una bañada, está tieso. Aquí estamos vendiendo nuestros burritos y tortas. Aquí estamos, miren. Nada más que pues nos quedaron todos porque llega la gente y se mete a la carrera ahí a la fábrica. A ver que, ¿cómo nos va? Nos vamos a quedar un rato más a ver si venden. Pero está lloviendo mucho. Y va a seguir lloviendo, miren. Ya habíamos terminado de hacer los burros cuando llegó el agua. Esta es la fábrica, miren, donde venimos. Esta es la fábrica. Está grande. Está grande. Está pegan nada el agua. Córrale, córrale. Córrale, se moja en plebes. Ahí van a la carrera, miren. Es que sí está fuerte. Desde las cinco de la mañana ya tiene, ya tiene cinco, dos horas, pasadas dos horas lloviendo sin quitarse. Esta es la entrada de la fábrica. Y aquí nos ponemos nosotros aquí afuera. Es que esta lluvia es por un ciclón que anda. Por eso es de esta lluvia. Hoy estaba haciendo un calorón. Ahora para menos esta llovida. Aparte. Pues aquí nos quedaremos un rato más. A ver si. Vendemos nuestros burros. Burritos. ¿No tienes frío? ¿No? No, no, no. Así no nos hace daño. Nos dimos una buena bañada. Traemos una sombrilla, miren. Traemos sombrilla. Pero pues cuando nos bajamos pues nos tuvimos que mojar. Aquí traemos nuestro burro. Miren. A ver, rena. Muéstrales aquí los burritos. Cómo traemos los burritos, miren. Paquetados. Paquetados. Y bien arrofados. Son un paquete de tres. Los damos bien baratos, ¿eh? Bien baratos. Ni el trabajo. Son tres burritos. ¿Está bien? Uno de machaca y dos de frijoles puertos. Y pues tortas. Las tortas nada más no hicimos tortas porque ya que llegó el agua ya no quisimos hacer tortas. Porque dijimos no, nos van a quedar. Es la última llovida que va a haber aquí en Guasave ya. Y va a seguir lloviendo, miren el cielo. Miren cómo está. Miren. Miren. Bueno, amigos, aquí los dejo. A ver qué pasa. Ojalá y vendamos los burritos. Ahí nos checamos en otro video. Suscríbanse a nuestro canal. Suscríbanse y denle like. Compartan. Nosotros somos nuevos. Digo, en el movimiento de esto. De YouTube. Pero tampoco estamos muy viejos, miren. Ahí anda René bailando porque ya le dio frío. Bueno, chao. Bye, Nicola. Nos vemos, chicos y chicas. Bye.